Con el paso del huracán Iota por el territorio nacional, está haciendo estragos en muchos departamentos del país. Y en el municipio de Condega no es la excepción, ya estamos incomunicados con San Sebastián de Yalí. La rampa que une a estos dos municipios está pasando por encima del río y algunas comunidades, así como Ducualegrande. Se reportan algunos derrumbes en la cuesta Cucamonga y en San Ramón, sobre la vía Panamericana, Estel y Condega. Hay varias familias alarmadas en el barrio Fuerzo Nº 2. Sus casas son construidas con material de tierra y el agua está filtrando por el piso. Están a punto de colapsar. Las autoridades del Comupred, compuesta por el ejército, bomberos, policía, entre otras autoridades, están alerta ante cualquier desastre que se pueda dar. No ha dejado de llover en el municipio de Condega. Como medio responsable, estaremos dándole seguimiento y estaremos reportando a nuestros amigos televidentes todo lo que acontezca. Desde Condega, les informó Julio César Rivera Monzón.